hola gente bienvenidos de nuevo mi canal bienvenidos a un nuevo episodio del State of Survival y esta vez os quiero mostrar cómo llenar esta barrita de los puntos de estamina de comandante vale pues hay varias maneras yo lo tengo ahora vacío espera que estoy subiendo justo 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 todo y luego explicaré qué debéis hacer para ir subiendo rápido más o menos como lo he ido consiguiendo yo relativamente rápido de que sea que rápido más este hombre de verdad no 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 bueno ahora vamos a subir este vamos a esperar vamos a poner un acelerador de un segundito de un minuto perdón y en 14 segundos ya podemos subirlo vale pues vamos a ir mandando las tropas que regresen que creo que son estas una cosa mientras no estéis haciendo nada es un buen consejo que mandéis vuestras tropas a recolectar recolectar lo que lo que queráis o lo que o sea más importante en este caso he ido a buscar gasolina vale tengo poca porque fue hace poco así que ya que son estas estas las mandamos son estas seguro volvemos a estar si vale venga regresen a casa vale vamos a subir entonces estoy jugando en el ordenador en el pc quizás se veis todos lento es porque lo estoy probando desde el pc a ver qué tal vamos a mejorar este a nivel 15 son 3 horas 57 casi 4 horas pero y éste está haciéndome los los soldados está mejorando así que vamos a decirle que sí que bien y vamos a decirle es importante mejorar más que crear no lo sé creo que están ahí ahí entonces hasta que no te permita mejorar que te dé aquí la opción de mejorar vamos a mejorar estos de aquí que son 625 serían dos tandas es bastante y se tarda sus dos horas en este caso de mejorar no puedes pedir ayuda al clan mientras que si los crea así es importante que estéis en un clan vale pero como dije tengo poca estamina y lo podemos ver aquí por ejemplo aquí me dice una manera rápida entre la 27 de 200 entonces vamos a gastarlo para que veáis qué es lo que podemos hacer hay varias maneras de subirlas varias vamos a decir que vamos a por este y vamos a pedir ayuda al clan a ver si alguien se se anima o por qué son estos mande a traer los que no eran espera un momento a ver quiénes son estos esta es esta chica y estos a verán esto lo que tengo que traer más letra de melas y que vengan aquí a recolectar estos tengo un lío mental con las tropas pero bueno mientras llegan os lo voy a decir importantísimo que vuestras tropas estén recolectando cuando estéis detenidos es muy importante no dejéis o sea yo siempre deje algo que estén haciendo algo que nunca estén sin hacer nada no voy a esperar a que vengan voy a traer a la gasolina que habrán pillado y bueno como veis muy muy pequeñito tan solo acabo de crear esto aquí se me ha ido vale es que una parte de la misión me imagino que es buscar gasolina o algo vamos a hacer un poquito de tiempo mientras llega mientras tanto voy a meterme la tecnología de la alianza y voy a donar que es importante siempre donar vale en la alianza colaborar con la gente a ver qué correo tenía que no lo vi al final así es que ya llegó este vale pues entonces ya estamos jugamos aquí vamos aquí y nos vamos a crear entonces un regimiento con el clan y para eso nos metemos aquí el caso de infectado no no lo quiero hacer un caso por cierto este es este me mató este es altísimo tiene 700.000 de poder y sólo tengo que yo que tengo 300.000 bajito bueno vamos a ver cuál era el demonio que tiene este nivel alto para gastar 25 así me quedo sin sin la estamina y nosotros veis que cómo vamos cómo lo vamos a cargar perdón cómo lo vamos a cargar de estamina de nuevo esto se tarda algo de tiempo pero mientras esperaba y siempre ir haciendo cosas colaborar con el clan en este caso aquí ayudo y voy recule recuperando mis mis cosechas no las cosechas propias tengo aquí un material que se está mejorando no sé si es mejor mejorar que crear pero bueno hay que hacer ambas cosas hay que creando hay que ir mejorando y ambas cosas no lo puedes hacer a la vez y como dije cuando tú creas puedes pedir ayuda pero cuando mejoras no entonces eso lo complica un poco vamos a ver si entra alguien así mira ya entró alguien perfecto que usan con un regimiento de 129.000 vamos a ver si entra alguien más seguimos ayudando y vamos a volver cuando se haya acabado ya la estamina vale bueno ya las tropas están regresando ya regresaron como habéis visto entonces vemos aquí que seguramente hemos ganado lo que me interesaba es aparte del premio por supuesto que te dan diamantes te dan los fragmentos de este personaje y otros y las medallas bueno como hemos visto ya no debemos de tener nada entonces si yo le digo a él aquí me dice 7 de 200 si quisiera por ejemplo rescatar a estos por tenerlos no voy a decir que no puedo no puedo porque no tengo no tengo estamina lo veis no tengo estamina entonces varias opciones la primera es consumir las latitas que no sé yo te recomiendo que las guardes yo tengo 43 y las voy guardando hasta que haya una guerra importante que no tenga como moverme entonces la segunda opción porque son tres la primera es las latitas ok bien sea que las busques allí o bien sea que las busques en tu mochila en tu mochila las tienes en 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 donde está ser que están en otros aquí en otros están las latitas y por cierto voy a ir abriendo de los de la de los diamantes que me dieron y poco a poco vas obteniendo esos biocapsulas que se llaman vale pues esa era una opción la gastar allí vale la otra opción es esto de aquí este se llama tablón de eventos en el tablón de eventos cada cierto tiempo te dan y caduca si no lo coge caduca así que lo cogemos y nos suben como veis vez tiempo nos da una cajita que caduca en tanto tiempo y nos sube como veis tenía 7 creo pues me subió 88 me subió 81 y ahora sí podemos pelear de nuevo entonces vamos a buscarnos yo no sé si un compi había lanzado algo bueno ya no vamos a buscarnos otro y vamos a gastar lo vamos a gastarlo para que veáis a ver si algún compañero lanza algo si no lo lanzo yo voy a lanzar este vamos a lanzar varios vamos a gastarlos para que lo veáis como subirlo cuando está gastado del todo o bueno casi del todo mira que hay otro para después darle también bueno vamos a volver luego cuando no tenga nada así que voy a ir peleando voy a ir haciendo mis cositas normales y y volvemos ahora mira vamos a curar por cierto que tenemos poquito es un poquito lo que sé eso sí tienes que lanzar el ataque con gente del clan para que seáis más bueno bien subiendo esto también y ya cuando se me cabe la estamina lo vuelvo a mira y este es lo que este personaje que bueno en godson mira la potencia que tiene estos bichos de verdad bueno luego vuelvo como dije vale bueno he lanzado otro ataque yo creo que ya me he quedado sin estamina estamos aquí por salir aquí un compañero hizo otro es el mismo que está aquí no pero un compañero hizo otro pero ya me he quedado sin estamina como lo sé porque primero porque la barrita está vacía me debe quedar un poquitín y cuando me meto aquí me dice que me quedan 5 de 200 vale entonces como dije la opción a es éste de aquí que te da en mi caso 81 vale y te da menos de la mitad pero la otra opción para subirlo ya es la siguiente nos damos aquí en el personaje en el avatar que tenemos de perfil y aquí veis que estamos en el nivel 16 vale esta es la estamina que tenemos se llena por completo en 16 horas hace una cada 300 horas murrada de lento pues bueno vamos a subirlo para subirlo le damos un clic al más al lado de nuestro personaje y aquí lo que vamos a hacer es subirlo de nivel una vez que tú subes de nivel vamos a poner todas las de uno las de 20 perdón una vez que tú subes de nivel aceptamos se nos pone a tope otra vez veis y nos dan premios por supuesto siempre te dan premios por algo en este caso a los talentos vale vale pero los talentos luego los pongo pero una vez que tú lo subes de nivel se te pone a tope solamente este el de el de explorar no el de explorar son panes y los panes no se te pone a tope un día haré un vídeo sobre la parte de esta de los de las sendas de la historia bueno de la si de la senda vamos de lo que hay que seguir pero habéis visto cómo se ha llenado entonces ya la tenemos a tope si le damos un clic aquí está a tope total lo siento de 200 vez si ya os he enseñado tres maneras la primera es con la latita con las latitas que te dan de a 10 vamos a ver cuántas tenemos creo que estaba en otros aquí en este caso tengo 430 pero voy a ir acumulando vale para tener más 430 está bien pero es mejor mientras más mejor 430 los panes tengo 30 es decir tengo para hacer tres de panes y luego voy a explicar algo sobre sobre la parte de la senda pero bueno y la tercera la segunda pero la primera la de la lata la segunda está de aquí que es la del tablón de anuncios de eventos y que se da cada cierto tiempo y no sé si cada ocho horas que te lo ponen y luego ahí ya recuerda que se caduca si le das y la tienes a tope pues lo pierdes porque te da 80 y pico así que está atento y luego la opción de subir el personaje ok así que bueno ya has aprendido algo nuevo y espero que te guste el vídeo dale like coméntalo compártelo y nos vemos el próximo vídeo donde lo pasaremos genial te voy a enseñar algo nuevo y vamos a ver si empezamos con la parte de la senda y cómo subir más rápido también lo explicaré en otro vídeo así que mantente atento y darle a la campanita una vez que te suscribas así que hasta el próximo vídeo hasta la próxima besitos chao y